La noticia de la orden de arraigo en contra de tres exdiputados, dos de ellos que integraron la junta directiva encabezada por Luis Rabé el año pasado, abre el debate sobre la investigación de los responsables de la contratación de las llamadas plazas fantasmas. Ese es el tema de la noche, participe con el hashtag SF arraigados. A continuación la nota en donde salimos a buscar la reacción del expresidente Rabé y esto fue lo que encontramos. Los exdiputados Edgar Cristiani, Carlos Herrera y Alfredo Rabé no pueden salir del país porque el Ministerio Público mantiene una investigación abierta por posibles plazas fantasmas detectadas en el Congreso de la República, por tal motivo tienen una orden de arraigo en su contra. Cristiani y Herrera fueron miembros de la junta directiva cuando Luis Rabé era el presidente del Congreso en 2015, mientras Alfredo es su hermano y compartieron la séptima legislatura. Todas las plazas laborales en el Congreso las autoriza el presidente del organismo y la cercanía de estas personas con Luis Rabé hace sospechar de su consentimiento para otorgar empleo a personas que no asistían a sus labores. Sin embargo, el Ministerio Público aún no solicita retirarle el derecho de antejuicio para poder investigarlo. La investigación está bajo reserva y el Ministerio Público aún no revelará los resultados de la misma. Sin embargo, este caso podría ser similar al que enfrenta al expresidente del Congreso, Pedro Moadi, quien guarda prisión preventiva, acusado de autorizar plazas fantasmas. Intentamos obtener la postura del diputado Luis Rabé, pero no asistió a la comisión de trabajo que tenía convocada y en su oficina indicaron que no llegó al Congreso. En otras oportunidades, Luis Rabé se ha negado a hablar sobre las plazas autorizadas durante su gestión y se limita a decir que son legales. Bienvenidos a Sin Filtro Miércoles. El tema es SF Arraigados. Esta noticia de orden de arraigo contra tres exdiputados. Estamos hablando de Carlos Herrera, Edgar Cristiani y Alfredo Rabé. Ello por una investigación que se va a cabo sobre estas famosas plazas fantasmas, la contratación de estas plazas. Bueno, ya lo sabe, puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Arraigados. Presentamos a nuestros analistas, Filip Chicola y Estuardo Zapeta. Una noticia que algunos dicen, según algunos tuiteros, algo que se veía venir. Una investigación que sigue su camino. Recordemos que por este tema está Pedro Moadi en un proceso actualmente. ¿Hasta dónde va a llegar el tema de las plazas fantasmas en el Congreso, Filip? Bueno, recordemos que este es similar al caso La Línea, que hay una investigación que es como el tronco del árbol, pero derivado justamente de los hallazgos en ese tronco se van abriendo ramales. Lo que se dio el día de ayer con la solicitud de arraigo a estos tres diputados es un ramal que se desprende justamente del caso contra Pedro Moadi. A Pedro Moadi se le acusa de liderar una estructura integrada por 40 personas que habrían formado parte o que habrían obtenido 32 contratos en el Congreso, contratos para los de los cuales se demostró que esas personas nunca asistían a trabajar, pero lo que es peor es que ese dinero al momento de que era pagado o al que era transferido a las cuentas de los trabajadores del Estado, asistentes del diputado Pedro Moadi tenían firma en esas cuentas y se la trasladaban a... Hacían el famoso descuento también. Al famoso descuento, pues se la trasladaban a cuentas de la empresa de Pedro Moadi o vinculadas con Pedro Moadi o con estas personas. Sobre ese caso, o en la investigación de ese caso, el Ministerio Público secuestró gran cantidad de información de la Oficina de Recursos Humanos del Congreso con el objetivo de justamente profundizar en las investigaciones. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la fase dos de ese caso. Seguramente el Ministerio Público encontró indicios de que así como ocurrió en tiempos de Pedro Moadi, eso fue 2013, en tiempos en los que 2015 tuvo que haber sido Alfredo Rabé y Carlos Herrera y el diputado Cristian integraron la junta directiva del Congreso, se habían dado anomalías similares. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Depende de lo que ha encontrado. Es de pronóstico reservado. Es de pronóstico reservado porque ahí depende qué evidencia documental encontró el Ministerio Público al secuestrar toda la información de Recursos Humanos. Estos eran tres órdenes de arraigo en contra de lo que se podría llamar o lo que fue el círculo cercano del señor Luis Rabé cuando fungió como presidente del Congreso. Recordemos que tanto Carlos Herrera, que era más o menos su mano derecha en aquel entonces, y su hermano Alfredo Rabé, pues están ahora con esta orden de arraigo, se les está investigando, se está cerrando el cerco a Luis Rabé. Yo creo que se le está cerrando el cerco no sólo a a a Luis Rabé, sino a todo el a todo el aparato que tenían establecido en el en el Congreso. Hay dos hechos que yo creo que no tenemos que olvidar. Primero, recordemos que el día de la elección de la junta directiva, precisamente iniciando este año, el dos mil dieciséis, le hubo una gran pugna ahí, si Rabé seguía. Luis Rabé peleaba. Peleaba todavía. Y los mismos diputados, a cambio de no decir el nombre de ellos, denunciaban que lo que ofrecía, lo que ofrecía a cambio del voto eran plazas y dinero. Eso lo decían los mismos, a veces eran tres plazas, cinco plazas, dependiendo. Y dos, otro ocho que no podemos olvidar es que ese Herrera precisamente quien se receta y después hay cambios ahí, pero en la en la ley interna del organismo legislativo que se receta este instituto de 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 estudios, investigación parlamentaria, investigación parlamentaria y estudios. Donde se hablaban de treinta millones. Treinta millones, ¿verdad? Por supuesto que él lo iba a dirigir y fue aprobado inicialmente. Recuerdo que aquí tuvimos nosotros a el diputado Conde y cuando yo le hice la pregunta esa o comentamos ese punto, no, no sabía, pues ahí está, les digo, ahí está, pues sí, va, entonces al final lo quitaron. Pero aquí vemos un proceso de privilegios, privilegios que es privilegios, es una ley privada para estos que están en el poder y luego, obvio, tráfico de influencias. Creo que el MP ha lanzado un mensaje directo de decir, miren, ustedes nos van a mover y no solo ustedes. Por lo que se ha escuchado en 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 correos no solo parlamentarios sino también del MP es que vendrían más y que este sería el inicio de una serie de investigaciones que si bien salen de un caso se van a tornar estas mismas investigaciones en casos independientes, en casos solitos. Y vendrán cosas peores en el Congreso de la República. Entonces vamos a la primera pausa de la noche. Ya saben, envía sus comentarios con la etiqueta SF arraigados. Volvemos.